En este mismo momento se levanta, toma la punta de este estudio y allí cuenta qué fue lo que pasó. A ver, la palabra la dijo primero que nadie la propia Furia. Furia habló de un posible fraude. Esto quedó en puntos suspensivos porque Furia salió, se abuenó, se adaptó al sistema, aparentemente porque luego empezó ahora a bardear a conductores de Telefe y eso no gustó mucho. Sin embargo, una de las furiosas publica justamente una decisión judicial, Karina, una decisión judicial que habilita primero a resguardar los votos que eliminaron a Furia del certamen. ¿Qué quiere decir esto? No estás nominado. Que la justicia está dando lugar, implica no desechando, dando lugar para que se investigue si esos votos que eliminaron a Furia fueron reales o si Furia fue el anzuelo para recaudar dinero y resulta que debería haberse quedado y por otras razones más artísticas, la productora y el canal la desecharon. Así que atentí que esto arranca. Sería entonces como que el canal mintió acerca de... hubo fraude me dicen. Y la escribana. Investigan el posible fraude. Ah, investigan el posible fraude. Digámoslo así en términos... Porque Furia en realidad no fue votada para ser expulsada. Fue votada para quedarse. Para quedarse. Y sin embargo, por otras razones, un personaje ya más incómodo, tal vez delineaba a otro ganador. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ve? Esto genera los fanatismos, ¿no? ¿Cómo pasaría si el canal mintió se hizo el fraude? Esto genera los fanatismos, primero, que no saben perder. Claro. O sea, está claro que la gente no la quería Furia por todos sus dichos. Y venga el que venga, los haters, todo, no me importa nada. ¿Quién es la gente, Diego? ¿Quién es la gente? Los, ¿cómo se llama? Los Furiosos. Los Furiosos. Los Furiosos. Recuerden que se fue con un... Los seguidores de un personaje que la verdad que no se... Se fue con un 62% de la gente. No quiero transformarme en Laura Uffal. No quiero venir acá a defender a Furia. Por favor. No me conviertas en la gente. Bueno, pero digo yo. No quiero el vocero de Furia como Laura. No, gracias. Ahora, la justicia pierde tiempo en esto. De verdad, la justicia va a contar los votos de Furia. Dio lugar. Ahora hay que ver que otra... La justicia está para todo. Pero esto joda. Un momentito, un momentito. ¿Por qué estás tan calladito con este tema? Porque yo miro América TV a esa hora. Muy bien. Muy bien. Bueno, que se investiga un puntito más y ya estamos. Es lealtad comercial. Digo, hay un contrato implícito en el hecho de que si yo voto una figura, por ejemplo, Daniel Ambrosino, que sería para eliminarlo, no para que se quede. Ay, pobre. Me sumo, me sumo tu voto. Yo también, yo también. Estoy poniendo mi plata. Por lo tanto, la empresa que propone el sorteo me debe el respeto, lealtad y claridad en que mi voto sería registrado correctamente. La justicia hizo lugar a la denuncia. Furia, ¿cuáles son los indicios? ¿Tres papanatas que están de la casa y dicen, no, como Furia es una genia, no tendría que haber quedado fuera? ¿Por qué subes más a la genia? No puede haber gente en el mundo que te contrae Furia. Pero además, Diego, ¿por qué subes más a la gente diciendo de papanata? No, a la justicia, además. No, no, no. Pero, Diego, ¿qué elementos hay? Son los mismos fans que Furia ganó un montón. La justicia está para esto y para todo. Está bien, pero Furia ganó un montón de llamados y no cuestionaron que había fraude en eso. Pero, perdón. Que justo cuando pierde se les ocurre el fraude. David, claro. Vos podés cuestionar, pero en ese papel que tenés en la mano, ¿qué prueba hay? ¿Y qué prueba hay de fraude? ¿Qué indicionada? La verdad del canadero o de la corrupción de decir quién garpa más. Me hacen acordar al querido Ricardo Ford cuando decía que había fraude. En el bailando, ¿cuándo lo eliminaban a él? Y claro, cuando él ganaba no había fraude. Y bueno, es lo mismo. Siempre es lo mismo. Bueno, más allá de las miradas, estamos diciendo que no un algoritmo, no una cuenta fake, no una cuenta de Instagram o de Twitter, sino que una persona reclamó en nombre de otras. Ahora son un grupo, dicen, de al menos 15 personas que se recuente o por lo menos que se compruebe que la votación que eliminó a Furia verdaderamente habían votado por eliminarla. ¿Quién tiene que dar esos elementos? La productora y el canal, próximamente cuando la justicia se lo pida. Ahí dice Teleinform, ahí dice, chicos, Teleinform, Viacom, Tele... Bueno, no importa, son varias empresas. Secretaría número 48, juzgado comercial número 24. Bueno, ahí está. ¿No ves qué dice? El nombre de la persona y otros, porque son un grupo que serían furiosos. Nuestro sonidista, no sé quién está ahora, está siempre por dejar... Gaby. Acá. Gaby está siempre por delante, porque pone a los buitres, están buscando apretar, acá buscar plata, son cuervos. Son buitres. Son cuervos, no todos los abogados, no. Pero además, Luis, pará, acá tengo esto nada más, Dami. Acá lo que ordenan es que se abstengan de borrar la base de datos que contengan las votaciones efectuadas. En el programa televisivo Gran Hermano, desde el primero de mayo del corriente año hasta el día 18 de junio, hasta tanto se decida el fondo de la cuestión. A dicho fin, libre ese oficio digital, el que deberá ser presentado para su conforme. Perdón, y si la base de datos que contienen las votaciones ya están borradas... No, porque mínimamente hay un tiempo que deben guardarse. No sé cuál es ese periodo. Perdón, Bremer, pero a ver, si Telefe o cualquier canal como producción ve el programa, ve quién mide más, ven quién le importa más, ¿no puede cambiar eso? O sea, una tendencia a los votos y otra es lo que decide... No, vos tenés que decidir, vos hacés un show únicamente artístico... Es un show también. No, pero pará, déjame terminar este concepto. Si vos habilitás una votación y recaudás un cuarto de palo verde, debés en ese vínculo, por lo menos ser claro, estás invitando a un público que le ponga plata. Esta denuncia fue en Suiza o en Argentina, con la cantidad de estafas que hay en la Argentina, de estas estafas... Cuando la justicia no actúa, porque no actúa cuando actúa... De los esquemas... El juzgado comercial número 24, secretaría número 48, se ocupe de las cosas que importan, no de esta soberana pavada. Te van a hacer una pavada. Estuve bien, porque en todas las votaciones hubo fans del que perdía mostrando capturas donde decía, estoy votando a fulano y no me deja, el sistema no me deja. Digo, vamos, entonces estamos diciendo que justo en la de furia... Este grupo de furiosas y furiosos tiene razón, estamos diciendo lo que la justicia misma le habilitó a que ocurra. Si después es mentira, si están un poco enajenados, si pensaron que el canal los manipuló... Bien, Luis, bien argumento. Bueno, la justicia dirá... ¡Excelente tu último momento! Ahí va, Luis, 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 Luis. ¡Fábulo! Impresionante. Impartante. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro. No es un último momento, no es un último momento, pero sí es una noticia realmente para celebrar. Estás en el 7.